¿Qué es FullHP? ¡Esto es FullHP! Buenas tardes y bienvenidos a FullHP Bienvenidos, bienvenidos todos a FullHP El programa de videojuegos donde no tenemos pelos en la lengua No nos andamos con chiquitos Bienvenidos todos, yo soy arroba Gigi Micael Y para hoy tenemos chicha de la buena Ya sabéis que el lunes es un día maléfico Es un día pérfido, ese es el peor día De la semana, no obstante Se acumulan noticias de fines de semana Y demás, y tenemos chicha Aquí pues para parar un tren Sobre todo lo de las tarjetas de almacenamiento De Xbox Estas tarjetas que va a sacar Que costan 250 pavos La gente está un poco Un poco confusa con eso Yo creo que no es para llevarse las manos a la cabeza Pero está la gente revolucionada 250 euros Si 300 vale la Xbox Series X Sinvergüenza Bueno, pues hablaremos de hoy Dejaremos todo eso más o menos claro Y también os traeremos un rápido resumen De el Tokyo Game Show 2020 Que se ha celebrado este fin de semana Así como las notas de análisis de Mafia Definitive Edition En la que habéis oído resoplares A gente que me acompaña El que habéis oído es precisamente Arrobita Nachomol Buenas tardes Muy buenas tardes Es que has dicho Tokyo Game Show Y digo, madre mía El enésimo documento Iba a decir documento El enésimo evento infumable Que hemos tenido Este año Madre mía Que Tokyo Game Show O sea, si no se hubiera celebrado No habría pasado nada Ay, es lo que tiene Otro que me acompaña es Arrobita Don Pedro ¿Es él? Hola, muy buenas tardes Bueno Nacho Al menos vamos a intentar salvar El 10 de octubre Los papeles Y hablaremos Sí, sí Mañana Porque acabamos Desde nuestra parte en Razer De anunciar algo Así que En el tema de eventos digitales online Mañana hablamos Pero vamos Venimos a salvar el día Pero Yo hay una cosa Pedro Que todavía no he visto Yo no he visto Ni que Micael Ni que yo Tengamos No sé Teclado Tú tienes Micael ¿A ti te ha llegado algo de Razer? ¿A ti te ha llegado? Cuéntame Teclado no Ah, ha dicho Pedro Aquí Y tengo la A Te voy a decir una cosa Pedro Ya que estás por aquí Tengo la A Que la tengo un poco Que me va a ir al teclado Porque como juego mucho Carly Soy mucho de A Click izquierdo Y tengo la A Que parece Parece el teclado de la tira Ahora no Es espectacular Bueno Y la otra persona Que nos acompaña Es uno de nuestros guapísimos Patrones El patrón de los lunes Arrobita Buenas tardes Muy buenas tardes El patrón de los maravillosos lunes Además hoy tenemos Pensi en paz Y un guardado nuevo para mí El mejor lunes El mejor de la semana luna Siempre pasa lo mejor sería Entre tú y el puñetero Don Pedro Me dais los lunes Encima Es que encima Venís con el cochino Pero bueno Ya estamos todos presentados Ya sabéis que tenemos Muchos temas para hoy Así que vamos a proceder A vender el pescadito Cuando todos lo vengamos Antes de entrar Tenemos en materia Ahí tenéis a nuestros patrocinadores Instant Gaming y NVIDIA Guapísimos como yo solos Y podéis veniros aquí A la página de Instant Gaming Y aprovechar los descuentazos Que tienen en la página No me dirás Fútbol Manager 2021 35% de descuento Cyberpunk Que luego no me llegáis 28% de descuento El Age of Empires El Watch Dogs Legion 23% Venid aquí Aprovechad nuestros lindos referidos A que podéis acceder Con un comando en el chat O en la descripción En los vídeos de YouTube Imboss o Spotify Aprovechad los descuentazos Y a los botones Nos ayudáis muchísimo Baja, baja Que quiero ver El Immortal El Immortal 22% de descuento Joder Si es que tú me dirás 46,99 Si es que tú me dirás Si es que no No tienes Si, si De eso De eso lo haremos Y bueno La otra forma Que tenéis de apoyarnos Aparte de nuestro lindos referidos En Instant Gaming Es a través de nuestro Patreon Si, porque tenemos Patreon en FullHP Y aquí están Las diferentes membresías Ya sabéis que Tenemos 4 membresías 8 bits 16 bits 32 bits Y Master Race Aquí están Y a partir de la de 5 dolarines A partir de la de 16 bits Yo todos los días Os dejo aquí en el Patreon Un PDF con el guión Del programado Con las fuentes Que hemos utilizado Para traerlo Las noticias Con vídeos Con muchas veces Incluso noticias Que no era tiempo dar Con la de 32 bits Perdón Os podéis venir Una vez al mes A hacer el programa Con nosotros Y con la Master Race Como hace Marca Podéis veniros Tres veces al mes Y hacer el programa Aquí con nosotros Te quedas muy a gusto Es mucho mucho más Mucho más relajante Que un psicólogo Y más barato Vienes aquí Pues me cago en Titofil Pues yo soy Sonia Y Oscar Sí hombre Sí Tú di lo que quieras Y tú eres el patrón Aquí podéis veniros Muchas gracias Por cierto Patrones Muchas gracias a todos Y cada uno de vosotros Por apoyarnos En FullHP Significa mucho Para la viabilidad Del programa Aquí estáis Insisto Muchas 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 gracias Por apoyarnos Y por tratar de hacer De FullHP Como siempre digo Un lugar mejor Muchas muchas gracias Patrones Y bueno Ya tenemos el pescadito vendido Y ya podemos ir A lo primero Que tengo por aquí Lo que está causando Un mar de vuelo En este Haciago lunes Como todos los lunes Y es esto Que está aquí Los discos SSD De Xbox Series X Y ese Costarán 249 euritos Casi lo mismo Que vale Xbox Series S Sí Porque vale 250 A ver Os voy a explicar Cómo funciona El tema este Porque ahora vienen Las nuevas consolas Y claro Las nuevas consolas Vienen con SSD Y claro El SSD Hay que pagarlo Amigas El SSD Hay que pagarlos A ver De serie La Xbox Series X Incluye 1TB Y la S Incluye 512GB Vale Si necesitan Más almacenamiento Microsoft Anunció Unas tarjetas De expansión De almacenamiento Que fabrica Seagate Y que se conectan En un slot especial Detrás de la consola Como lo podéis ver ahí Y amplían La capacidad De almacenamiento Pero manteniendo Las velocidades Del SSD Vale La transferencia Que se hace por ese puerto Es como la del SSD Interno Y te están metiendo Literalmente Un SSD NVMe PCI Express 4.0 Que es el que lleva Dentro de la consola Bueno El problema Es que Ha salido Microsoft Aquí lo veis En la tienda Está en la tienda Microsoft Y sale Tarjeta de expansión De almacenamiento De Seagate Para Xbox Series X Y S Y sale aquí Unos preciosos 250 Pavitos Mucha gente Llevándose las manos A la cabeza Uy que caro No se que Uy que cosa A ver gente Estos son los que vale Este es el precio De los De un Tera De un SSD NVMe PCI Express 4.0 Para PC Es decir Obviamente Un barco Es un poquito más Yo creo que La cosa propietaria Y demás Pero 200 dólares 220 dólares No te los quita Ni Cristo Ahora estáis En la liga De los SSD Y los SSD Pues hay que pagarlos Que si Que por 250 Te compras una Xbox SS Pero precisamente Ahí está el tema Como puede ser Que una Xbox SS Que vale con 500 O sea Que viene con 500 Gigas De SSD Te va a ganar A mi me parece Que es De hecho La consola Es como muy barata Comparándolo Si lo compras Aparte de SSD ¿Qué os parece A vosotros? Contadme Miquel Una cosilla Me acabo de meter Un montón en Amazon Con el índice Referido de Pro Maníaco Por cierto Muy bien hecho Y un Western Digital De un terabyte Vale 111 euros Lo llevo adelante Pero ese es un NVMe PCI Express 4.0 Sí, sí Lo tengo aquí delante ¿Y qué velocidad De transferencia tiene? Te lo digo Un momentico Es que no me jodas Yo te digo Que en las 1400 megabytes Por segundo En las características Que se mueve Que se mueve Estos discos Estos discos Que van a internos 200 dólares No te los quitan Y Cristo Obviamente aquí te los venden A 250 ¿Vale? Yo tengo una aquí Eso de 1400 No, no No, no Si yo lo he visto Luego Cuando he traído esto He empezado a ver Las características De los SD Y no llegan Cuando quieres Características De SD Empiezas a mirar Y ya nos acercamos A los 200 Dolarines Pero muy fácilmente ¿Ok? Que no me pongáis Me lo están poniendo en el chat No me pongáis Discos SD De un tera A 100 pavos Porque no es este No es este tipo de disco No, eso es diferente No me jodas Hostia A ver si te crees Que sí Que probablemente De comprarlo tú A meterlo aquí Igual 50 dolarines Te los han metido de gratis ¿Vale? A ver Esto es muy sencillo ¿Vale? Esto Ahora Micael Que sé que tengo por aquí Las caletas Y demás Continúa Pero simplemente Esto es muy sencillo Esto es Que Microsoft Lo que no te va a cobrar Por la consola Te lo va a intentar Combrar Te lo va a intentar Cobrar por otro lado O sea Esto Es de primero De consolas De lanzamiento ¿No? Que siempre ha ocurrido Con periféricos Con bases De la consola Con refrigeración Con las bases De carga De los mandos Pues en este caso Con la memoria ¿No? Que de hecho Ha salido Por ejemplo Que el disco O sea El sistema operativo Se va a llevar Casi Casi unos 200 gigas ¿No? Más o menos Aproximadamente Entonces Claro Esto es Que si tú Quieres pasar Por el aro Y quieres más capacidad Pues tienes que pagar Esto Ya está O sea Es decir Ellos te están diciendo Nosotros te vamos a dejar Una consola A 300 pavos De nueva generación Algo Que no suele ser habitual Y eso lo sabemos Todos los que estamos aquí Tanto los que estamos en el chat Como los que estamos ahora mismo En el programa Pero A cambio Si tú quieres más Te va a tocar pasar por caja Y ya está Si no Vas borrando Y vas Estarando Exacto Pero lo que quiero decir Es que Aquí no te están tangando No te están vendiendo No te están vendiendo Un dispositivo de 100 pavos A 250 Te lo están vendiendo A más o menos el precio Por ejemplo Me dice De cancho Me estás tangando Llena no De cancho Haz caso a Carlos Carlos SDF1 En el chat pone El primer NVMe 4.0 Lo saco Samsung Me está semana reciente Y pasa como 700 megas Por segundo Quiero decir Es que esta tecnología Esto es caro Aquí no se está tangando Microsoft Obviamente está metiendo Pues los dolarines Que le cuesta de hacerlo ¿Vale? Pero no se está cobrando 150 euros extra por esto ¿Vale? Es como funciona Y ya te digo Con un Tera Viene la Xbox Series X Con medio Viene la Xbox Series S Y si no quieres borrar juegos Y quieres expandir Expandirlo Pero Me gustaría explicar una cosa Porque luego esto Lo ha dejado claro Microsoft Aquí Lo podéis ver Si tienes juegos de Xbox One En un disco duro externo Podrás jugarlos al instante En Series X y S ¿Vale? Las Xbox Series X y S Vienen Siguen vendiendo Con puertos USB ¿Vale? 3.1 Vienen de hecho Tú puedes seguir conectando Tu disco duro externo De hecho ha explicado Microsoft Que los juegos retrocompatibles Los puedes ejecutar Instalar directamente En un USB Y si tú por ejemplo Coges la Xbox One Le quitas el USB Si tienes juegos instalados En un USB externo Lo quitas Lo enchufas a la Series X Y los juegos están disponibles Al instante ¿Vale? No hay problema Con juegos retrocompatibles Obviamente la velocidad de carga No será la del SSD Porque la estás ejecutando En un USB 3.1 Pero lo podrás hacer ¿Vale? Lo que ocurre Es que si tú quieres juegos Que se han diseñado Para Xbox Series X Y Xbox Series X Las versiones Para X y S Te va a tocar Si quieres Más capacidad De almacenamiento Comprar estos chismes Y si no A borrar juegos Yo quiero que te diga Mira Micael Esto viene muy bien Una imagen que os voy a pasar Ahora mismo Por el chat ¿Vale? O sea Ahora mismo Por el chat Del propio Twitch Para que la pongas En pantalla Micael Que es Perfecta ¿Vale? O sea Y explica De escándalo Que es lo que puedes Y es lo que no puedes hacer Con los discos duros 3.1 Porque ha habido Mucha confusión Ha habido mucho lío Ha habido mucha confusión Y realmente Con esa imagen Te lo aclara De escándalo Eso que tú acabas de explicar ¿Vale? Sí, exacto Juegos retrocompatibles Perfectamente Lo único que no puedes jugar En el disco duro 3.1 Son los juegos que salgan Para Xbox Series X o S Correcto Pero el resto Lo puedes jugar ahí Obviamente Un juego de Xbox One Pues te irá Pues a la velocidad Que te dé el 3.1 Que será pues parecido A lo que tenía Xbox One Ojo La gracia es que sí puedes Almacenar los juegos ¿Vale? Que es muy importante Eso sí Eso sí Claro que si tú tienes un juego Y lo quieres almacenar Lo almacenas Pero no lo vas a poder ejecutar Pero bueno Un Tera de SSD Si lo quieres Pues hay que pagarlo Pero bueno Lo único que sí que añadiría yo Que si efectivamente El precio de mercado Son unos 200 dólares Creo que debería explicar Porque es una tecnología Que es muy nueva Muy nueva Es claro Si de golpe Y se queda un SSD Como tal A 250 euros La previene impreso De decir Están sacándote 100 euros De beneficio Claro ahora Cuando lo explicas despacio Que te dicen Con una tecnología nueva Y demás Pues ya queda más caro Es que eso Yo ya te digo Que hay cosas Que son leche Me dicen que escuchan eco ¿De qué escuchas eco? ¿De qué escuchas eco? ¿Escuchan eco? No lo sé Me dicen que escuchan eco No lo sé Pero bueno Esto es lo que quería explicar ¿Vale? No te están tangando No te están tangando La tecnología cuesta esto ¿Ok? No se están tangando Y solo Lo único que lo necesitas Es Si necesitas más espacio Del Tera con el que viene La X Y el medio Tera Con el que viene La S Si lo quieres Si lo quieres ampliar Y obviamente En los juegos Para Xbox Series Que van a utilizar El SSD Para velocidad Y demás Mierdas Pues te toca pagar Una ampliación De SSD No del 3.1 Puedes conectar el 3.1 Pero te toca pagarlo Y eso cuesta dinero Dime Pedro Aquí también digo una cosa También es cuestión de tiempo También es cuestión De que salgan más marcas De que haya mayor competencia Que empuja un poquito Esto a una bajada de precio Obviamente Lo primero que te hace Arquear la ceja Cuando ves esto Es el tema del precio Pero Esta es una de las marcas Hay muchas marcas En el mercado Y también vamos a ser realistas ¿Acaso vamos a llenar El disco duro de la consola En el primer año de vida Nacho? No No Hombre A ver Yo no tiraría Es decir Con 200 gigas De Colossus Dieting Warzone Yo ya Antes pensaba O sea Pedro te digo una cosa Yo era de los que antes decían Buah Con 500 gigas Vamos a ir Sobradísimos No Buah Hombre Yo no Y ahora fíjate Ahora con 500 gigas En una consola No vas ni a la vuelta Pero yo soy De los que tienen en la consola Escucha Llámame clásico Pero yo soy de los que tienen En la consola Dos o tres juegos Cuando veo que no me hace falta uno Que se instale a tirar mi gas Y en el PC ¿Y en el PC no tienes instalado un montón? Porque yo tengo A ver Media biblioteca de Steam No Pero si te diré Que tengo instalado 20 a lo mejor Pues mira Yo ahora mismo tendré instalado dos o tres Que son cosas que juego Y cuando termino Me los quito De hecho Tenemos ahí que medio anunciar una cosita Porque estoy analizando ahora mismo un juego Para traeros review esta semana Que ahí Micael tendrá que anunciar Y decir algo en breve Tengo que anunciar lo que mañana Lo que vamos a hablar mañana Eh sí Pues mañana vamos a traer una review Ah la Dilo ya Que vamos a empezar a traer reviews cortas Directo al pechito Y tal Para la gente Nuevo contenido ¿Qué decías de la noticia en cuestión Pedro? Pues que la noticia en cuestión Te comentaba eso Que a esperar Cuestión de tiempo Y que Ojito en Aliexpress también Que en Aliexpress Ojo Sí Cuando la gente coge y empieza a googlear Y ve A mí me sale mucho más barato Me está tangando Microsoft Lo siento Aquí Os hemos intentado informar aquí en FullHP Pero si no queréis enteraros Yo no puedo hacer más Pero no os están tangando Este es el precio de los discos SD Buenos Que son los que llevan las consolas ¿Ok? Ahora Que ya hemos hablado de esto Vamos a pasar a la siguiente noticia Que la siguiente noticia Les voy a hacer Un resumen Lo más rápidamente posible De lo que vimos en el Tokyo Game Show Que Me cago en mi puta madre Nada Siguiente noticia Yo estuve cruzándolo Yo estuve cruzándolo Entre el mundial Y ver cositas y tal Y insisto Pocas cosas me hacían cambiar la vista De la pantalla Muy pocas A lo del Tokyo Game Show ¿Ok? Las cosas que pudimos ver En este Tokyo Game Show 2020 Muy reducido ¿Qué vino Square Enix? ¿Vale? Vamos a empezar Primero Square Enix Habló de Nier Replicant Confirmó la fecha de salida 23 de abril de 2021 Y que va a venir con voces Y textos Contextos y menús en español El original O sea El Nier Replicant Es un remaster Del Nier de 2010 ¿Vale? Pues este remaster Que va a salir A diferencia del original Que venía en inglés Este va a venir con textos Y menús en español Voces en inglés Y japonés Pero de puta madre Por lo menos algo de traducción Luego está el Nier Reincarnation Que es un JRPG Para móviles Con elementos de gacha Y combates por turnos Condirigido por mi mismo Yoko Taro Y ha dicho que Además de salir en Japón Cuando salga También estará disponible En el futuro Para Europa y Norteamérica De Nier Automata Pues simplemente han dicho Que han alcanzado Los 4,86 millones De juegos vendidos En todo el mundo De puta madre Y luego sobre Final Fantasy XVI Aquí me ha hecho mucha gracia Porque salió Naoki Yoshida El productor del juego Y explicó Por qué decidieron Anunciar o presentar el juego No con la típica Cinemática vistosa Sino con Con gráficos De lo que tenían En ese momento en el juego ¿Vale? Dice que Él Tiene la impresión De que cuando presenta los juegos Con la típica Cinemática ahí Vistosa La gente se pensa Bueno, pues no queda Hasta que llegue el juego Y entonces Lo que querían Era evitar eso Y esta es la razón Por la que Mostraron gráficos reales Aunque según él Obviamente Inacabados En la conferencia de Sony Con el Final Fantasy XVI De hecho Hay un fragmento Que os lo he traído En imágenes Porque lo capturó muy bien Rail Rafilus Arrobita Rail Guión Bajo Rafilus En Twitter Y puso esto Y aquí veis al Naoki Yoshida Y dice Especialmente Cuando lo comparamos Con otros títulos Si sacamos un Un trailer Prerenderizado Si sacamos una CGI Entonces la gente Entonces la gente Dice algo Como bueno Pues ya nos veremos En 2035 Y dice Y veo este tipo De comentarios De americanos Y de gente Del extranjero Como muy ofendido Dicen Es que me ponen A cinemática Y ya se va Pues ya veremos Cuando sale Es una forma De decir Que está cerca De hecho Es Reyer El exeditor De Kotaku Y actualmente Periodista en Bloomberg Dice Que llevan Cuatro años Trabajando En el Final Fantasy XVI Y que está más cerca De lo que parece Eso es lo que quiero decir Me gusta Ya está Vale O sea Perfecto Punto Ya está Luego Lo último Lo último Que mostró Square Enix Fue el Scarlet Nexus Mostró un nuevo trailer En forma de videoclip Con el grupo Que les hace El tema principal Y no han dado fecha De lanzamiento precisa Más allá de la que conocíamos Ya de que saldrá A finales de año Luego llega Sega Sega Presenta el Virtua Fighter X eSports Project Una nueva entrega De la franquicia Centrada en un apartado Competitivo Ya veremos Cómo acaba eso Y luego de Yakuza Dijeron pues Que va a salir Una nueva película Ya salió una Like a Dragon En 2006 Pues ahora otra Muy bien Konami Konami Pues Konami confirmó Lo que habíamos estado Rumoreando durante la semana pasada Y sacó en GOG Las versiones de PC De el Metal Gear El original de MSX A 6 pavitos El Metal Gear Solid Que El juego de 1928 Que cuesta 10 pavos Pero el problema Es que la versión de GOG Viene totalmente en inglés El doblaje en español Y de hecho incluso el texto Se ha ido a tomar por el culo Ese es el problema En GOG ya me he encontrado Con Cimo Hospital Pasó una cosa parecida Luego también El Metal Gear Solid Dove Substance Para PC También sale A 9,99 En GOG Y luego también Este Konami El Collector Series Castlevania Y Contra Que cuesta 6 pavitos E incluye el Castlevania 1, 2, 3 El Contra Y el Super Contra Todos esos juegos De NES Pero esta vez en PC De Koei Tecmo Bueno pues Sacó un nuevo gameplay Del Hyrule Warriors La Guerra del Cataclismo Hyrule Me dijiste que se pronunciaba Y también sacaron gameplay Del Dynasty Warriors 9 Empires Pues muy bien Capcom Esta fue como la última El domingo Hay cositas de Capcom A ver que tenemos Bueno Monster Hunter Rise Mostraron algo de gameplay Monster Hunter Stories 2 Dieron fecha para verano 2021 Y el Resident Evil 8 Village Aquí todos Ay que cositas va a mostrar aquí Capcom de Resident Evil 8 Village Hay que verlo La Tokyo Game Show Bueno Alguna captura Y algunas imágenes De Chris Redfield Y Ethan Winters Los protagonistas Y a tomar por el culo Vale A tomar por el culo Lo único La única chicha Que se pudo sacar Es que el productor Del título Tsuyoshi Kada Explicó que el juego Está previsto que salga Para PC PS5 Xbox Series X Y Xbox Series S A principios de 2021 Pero que están intentando Llevarlo también A PS4 Y Xbox One A la generación actual No solo sacarlo Para la siguiente Dice Queremos hacerlo Pero no podemos prometer nada Daremos lo mejor De nosotros mismos Vale Muy bien Lo que tú dirás Ahí está Todavía no está confirmado Que no va a salir En esta generación El Resident Evil 8 Pero bueno Quieren hacerlo No pueden prometer nada Ya veremos como queda eso Bueno y por último Resident Evil Sacaron Presentaron una serie De animación CGI Para Netflix Que se llamará Resident Evil Infinite Darkness Y llegará el año que viene Ya está Eso fue Eso fue todo El Tokyo Game Show Pues oye Pues muy bien Un poco descafeinado Lo siguiente Nacho Tú tal vez la tragaste Sí Yo me la tragué enterita Como Y bueno No me da que ya Que estamos en horario infantil Todavía Pero bueno No 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 Que estamos todavía A las 6.05 de la tarde Sí Mal Mal Muy mal O sea Yo creo que sobraba la mitad Lo mejor Nier Obviamente Con mucha diferencia Con mucha 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 diferencia Y yo habría echado en falta Bastante más cositas Creo que había material para Para mostrar en muchos casos Y no se ha hecho Pero bueno Oye Micael Que se le va a hacer No Que se le va a hacer Como dice Nispero Como dice Nispero En el chat Rinde más bien el mundial Sí no no Rindió más bien el mundial Y haciendo fuerza ahí Por el R7 Y al final De puta madre Pero joder tío Que desastre No sé Un poco tal De hecho Para cerrar esto Para cerrar este resumen En el Tokyo Game Show Se entregan los Japan Game Awards Y este año Entran los juegos De este año oficiales Desde el 1 de abril De 2019 Hasta el 31 de marzo De 2020 Y el premio Que lo concede La industria Y los fans japoneses Adivinad A qué juego se le han dado No no A ver Venga dispara Boom Anime Crossing Y Bonisons Me parece bien Me parece todo bien Pues mira Que le vamos a decir Si es el mega superventas Si es el mega superventas Del país Caco de mapache Caco de mapache Hijo de puta Escucha Que le vas a ver Para Halloween Que van a sacar Ahora nuevo contenido Ya Ya Pero que hijo de puta O sea Que Si el mapache Se está llevando comisión Por todas las ventas En Japón O sea Ese mapache Ha hecho más Por el capitalismo Que cualquier universidad De economía Dice Hubo Tenía miedo Creía que ibas a decir Que el premio Se le habían dado A Kingdom Hells 3 No hombre no Esto Los japoneses son muy de pasta Los japoneses son de Pum Anime Crossing Ahí está Bueno pues entonces El resumen De lo que Lo que pasó Este fin de semana Obviamente Repito No os perdisteis Absolutamente Nada Así que vamos a pasar A lo siguiente Que son las notas Y los análisis De Mafia Definitive Edition Aquí está Esta es en Metacritic De hecho Las notas son en PC Ahí lo veis Un 78 Tras 28 Críticas de medios Los usuarios Le han dado Un 8,6 En PS4 Un 75 Tras 25 Críticas Los usuarios Otro 8,6 Y en Equipos One Un 82 Tras 10 Críticas Los usuarios Un 9 Uno de estos casos De que los medios Han puntuado Bastante por debajo En algunos casos Casi Casi 15 puntos 18 puntos En el caso De Equipos One Por debajo De la nota Que le concede Los usuarios Las notas por medios Rescatado De medios españoles Tenemos Hobby Consolas Redaun 85 La versión de PS4 IGN España 85 Equipos One 3D Juegos Un 80 En PC Bandalf Un 82 En Equipos One Y Game Informer Un 55 En PS4 Va a llamar la atención Porque Game Informer Es uno de esos medios Cuyas reviews O los análisis Son bastante coherentes Y ha sido La nota más baja La nota Más baja De todos los medios A este Mafia Definitive Edition Se le ha dado Game Informer Para aquellos que no sepáis Mafia Definitive Edition Hace poco Se anunció Un remake De los tres primeros Bueno Un remaster De los tres primeros juegos De Mafia El 1, 2 y 3 Pero del 1 Iba a ser un remake ¿Vale? Directamente iba a ser Un remake Y en la hostia O sea Y la gente Está súper contenta Pero los medios Han castigado Ya digo Que la nota más alta Es Una de las notas más altas De medios españoles Es Hobby Consolas Un 85 Hasta ahí han podido llegar Y ya digo Que 8,7 8,7 Y 9 Le han dado los usuarios A ver Lo bueno Que destacan Los análisis Un gran salto Desde Mafia 3 A pesar de usar El mismo motor Genial ambientación Con una gran banda sonora Y doblaje al español Muy fiel y respetuoso Con la original Conserva la historia madura Y cinematográfica Mayor énfasis De los personajes Los tiroteos Son coberturas Y la conducción Y gran variedad De misiones secundarias Pero que precisamente También abandena El apartado De lo malo del juego Dice Gran variedad De misiones y situaciones Aunque algunas Fórmulas de misiones Han quedado Anticuadas Y simples Más cosas malas Aunque se trata De un mundo abierto El desarrollo es lineal El mapeado Carece de contenido jugable Y queda relegado A ser un decorado Enorme y precioso Pero un decorado La movilidad del personaje Es algo tosca La IA es irregular Con enemigos capaces De lo mejor y lo peor Y por último Se podría haber añadido Alguna novedad de peso Y ahora Antes de entrar En nuestras opiniones O que ya habíamos podido ver Y demás La conclusión De esta nota más baja De todos los análisis El 55 de Game Informer Es El periodista Dice Es difícil lidiar Con el sentimiento De que estás jugando Una reliquia De otra era Por ejemplo Las secuencias de sigilo Habituales en 2002 Son sumamente frustrantes Hoy en día El Mafia original Fue bien recibido En su lanzamiento Pero la franquicia Ha ido mejorando Con el tiempo Y las suficientes entregas Como parte De la trilogía Mafia Es un buen indicador De lo que vino después Pero este juego ¿Este juego Como un juego Por sí mismo Está a la altura De los títulos modernos Del género De mundo abierto? Esa es la conclusión Diciendo de que Está muy bien O graficazos Y todo lo que tú quieras Pero que hay Fórmulas de misiones Que estaban en 2002 Y que ahora quedan Un poquito El gameplay Es un poquito Mierder ¿Habéis visto vosotros algo? ¿Habéis jugado? Sí, yo lo tengo Yo lo tengo Y a la verdad Me está gustando De hecho De las notas Por ejemplo Que eso Está faltado No es broma Pero en Mary Por ejemplo Alejandro Castillo Le ha dado un 9 ¿No? Le ha dado un 9 Le ha dado un 9 al juego Es decir Que está un poco más En consonancia De lo que está diciendo Los jugadores Y yo aquí Quiero romper una lanza A favor del estudio Y me explico Es que tiene cosas De otra época Claro Es que el juego Tiene 20 años Me explico Es decir Yo este fin de semana Micael He estado todo el día jugando Ya lo puedo decir A Age of Empire 3 ¿No? La edición definitiva Que sale en dos semanitas Sale en Game Pass En PC ¿No? Y demás ¿No? Y hostia Yo a Age of Empire 3 Que de hecho Ya han salido las impresiones He sacado antes el artículo En Mary Yo no puedo Básicamente Criticarle A Age of Empire Cosa que hacía Hace 15 años ¿No? Que el juego es de 2005 Es decir Estaría Es como si ahora mismo Me pones Lo que estamos hablando ¿No? Cualquier otro juego De hace 20 15 O 25 años Y digo No es que este juego No sé qué A ver Se pueden cambiar Cosas y demás Pero lo que se ha intentado hacer Es un remake Lo más fiel posible 1-1 ¿No? Se ha cambiado cosas A nivel gráfico Se ha cambiado obviamente El control Se ha cambiado cosillas Pero el juego se ha intentado Recrear un remake Fiel 1-1 No ha sido un remake Al libre albedrío Como ha hecho Nomura Con Final Fantasy 7 Que ha cogido el juego Y lo ha cambiado A su versión ¿No? Que es otro tipo de remake Este remake se ha intentado Basar 1-1 ¿No? Con todas aquellas cosas Que conlleva ¿No? Como dice muy bien Game Informer Hay niveles de sigilo Que son infumables Etc Pero yo creo que el trabajo Que se ha hecho Es bastante bueno Es más Creo que precisamente Mejora lo que hemos visto Por ejemplo Mafia 3 Que ya sabemos Cómo salió Y me parece más Que está A ver Yo por ejemplo La nota que tiene En One Que es un 82 O en PC Que es un 78 Yo estaría en torno a eso Un 8 O sea Yo más o menos Si tuviera que darle La nota a este juego Sería un 8 A mí me parece Que se ha hecho Es un trabajo Muy bueno Por parte de Ankar 13 Y cuando digo Muy bueno Muy bueno Y esta discrepancia ¿Vale? Y los preguntas También hay gente En el chat Esta discrepancia Que ves de muchos Analistas y tal Y teniéndolo en cuenta Es decir Se nota que es O por ejemplo El de Game Informer Se nota que es un juego Antiguo Con misiones Como se hacía Antiguamente ¿Crees que en el remake Deberían de haber pulido? O sea Ya que es un remake Y no un remaster Deberían de haber Quitado esas misiones O afrontarlas De otra forma Y no con Con el estilo Que se afrontaba En 2002 Es una buena pregunta El hecho de intentar Adaptar todo ¿Cómo adaptas Al fin y al cabo Eso que fue Hace 20 años Lo adaptas ahora A los tiempos actuales ¿No? Sí Yo soy de la opinión De que Hay dos tipos de remake Lo que he dicho Uno a uno Vas convirtiendo ¿Se podría haber adaptado? Sí Yo creo que a lo mejor Se podría haber hecho A lo mejor más intuitivo Más fácil Por ejemplo La famosa misión De la carrera Al parecer Sigue siendo Igual de jodida Que en el original Es decir Esa famosa misión De la carrera Que te dan ganas De pegarte un tiro En la cabeza Y decir Hostias tío Por favor Que acabe ya esto Entonces Eso parece ser Que sigue ahí Pero Yo habría dado La posibilidad Fíjate lo que te digo Yo soy de la opinión De que deberías dejar Un selector O sea Algo rollo Quieres pasarte esto fácil O quieres pasarte esto rápido Te doy la posibilidad Ahora Si no Aquí tienes la experiencia Original del juego La del año La de hace 20 años La tienes aquí Y puedes hacerle igual Yo habría dado Las dos posibilidades Micael Que es lo que hacen Muchos juegos No es mala idea Desde luego ¿Cómo? No es mala idea Para nada Claro Es que al fin y al cabo Palcras un poco La idea es esa De tú tener ahí Las dos opciones Y tú te pasas el juego Como tú quieras O sea Te dan doble opción Y ya está Ninguna es mejor Que peor O sea Todas son iguales Simplemente Se adapta a los nuevos tiempos Porque obviamente Los videojuegos A nivel de diseño Y a nivel de jugabilidad Han cambiado muchísimo O sea Yo ayer por ejemplo Ya te digo Cuando digo ayer Me refiero al fin de semana He estado con el Age of Empire 3 Y hay un montonazo de cosas Que yo soy el guanabita De Total Wars Que se lleva todo el puto día Jugando juegos de estrategia Que ahora mismo Ayer he estado con Con este Age of Empire 3 Que yo decía Joder He hecho en falta esto He hecho en falta esto otro He hecho en falta no sé qué Y mira que han metido inclusiones Pero Es que no le puedo poner pegas A un juego que salió hace 15 años Micael Es que O sea Es que Si le vas a poner Tanta evolución y demás A lo mejor es que Ya te compensa hacer uno nuevo Exacto Ahí está A los nuevos tiempos Correcto Porque si le quiero cambiar esto Lo quiero actualizar Lo quiero actualizar Joder Pues para eso Actualiza de forma completa Y hace un juego No Pero precisamente Pero es que precisamente Esa es la pregunta Ya que haces un remake Eso entraría dentro de la categoría del remake Quitar mecánicas antiguas Que no eran gratificantes Y poner las nuevas Imagínate El remake de Final Fantasy 7 No he visto ninguno que dijera Esto se hacía en aquella época Y ahora es una mierda No Porque eso ya lo quitaron Es decir Si vas a hacer un remake No deberías también De pulir esa cosa Y quizá es lo que le achacan Ciertos analistas Si me estás vendiendo el remake ¿No? ¿Tú qué piensas para acá? Por lo menos da la posibilidad A ver Al final este juego Se basa mucho en la nostalgia Es decir Para los que jugamos a cierta época Fue el primer juego Entre comillas De adultos que jugamos Entonces claro Lo que El sentimiento que nos genera Ahora cuando lo vemos Es decir De querer comprarlo Independiente No por su mecánica Sino por los recuerdos que nos trae No lo sé Yo te digo que Yo es que he estado viendo Veo esa discrepancia Entre los usuarios Y los analistas Y por eso mismo Por el factor de nostalgia Yo es que he estado Pero he estado viendo gente Streamers Que no habían jugado al original Y se lo están pasando Tenta con el juego Sí, sí El juego es divertidísimo Porque te han metido El cambio gráfico Y jugable En que A nivel de jugabilidad Han puesto el sistema De gunplay ¿No? De De los más actuales ¿No? Además creo que también Era una manera De resarcirse un poco Con Mafia 3 ¿No? Sabemos cómo salió ¿No? Y para mí Respecto a Mafia 3 Hay un cambio bastante grande Yo ya digo Creo Que el resultado Es más positivo Que negativo Incluso así También te digo una cosa Miguel Quieras o no Notas de 78 76 No está mal ¿No? O sea Son notas buenas Yo no tengo problema Con las notas Yo el problema Lo tengo Con que Se quedan un 78 En PC Y los usuarios Le dan 8.7 8.7 Y 9 Sí, sí, sí Por eso digo Que quieras o no Los usuarios encima Lo valoran incluso más ¿No? Decía Tomás Fu El padre negro Estuvo 4 horas Con la misión Pocas son Yo vi a negro Y se lo pasaba Total Estas discrepancias A veces Me parece Estar un poco desonantado O ¿Quién se equivoca aquí? Que se puede equivocar De los dos bandos Tranquilamente Pero ya digo Lo traemos aquí La nota de análisis Hablamos de ello En FullHP Y dices Pues mira Pues hay cosas Que estoy de acuerdo Con lo que dicen los analistas O el gran público No siempre puede tener razón O al revés Los analistas No siempre pueden tener razón A lo mejor son unos puñeteros flipados ¿Vale? Y a la gente le está gustando Y no me vengas con milongas Ah Esas son las cosas Que pasan En el mundo De los videochocos Pero vamos a pasar A lo siguiente ya Que es este anunciaco Que hizo Amazon Y que os lo hemos traído aquí Aquí está Amazon presenta Su nueva plataforma De juegos en nube Luna 4K y 60 FPS 100 juegos Y mando propio Sí Amazon se une a la fiesta De las plataformas De juegos en nube Con su propio servicio Que se llama Como veis ahí Luna No sabemos fecha de lanzamiento Pero tenemos algunos detalles En Norteamérica Ya es posible inscribirse Para participar En la primera fase De pruebas públicas Utilizará AWS Amazon Works Su precio será 599 6 dólares al mes Estará disponible En lanzamiento En PC Mac Fire TV Y aplicaciones de IOS En el futuro También llegará Android Permitirá jugar A un máximo De 4K y 60 FPS Su catálogo inicial Constará de más de 100 juegos Entre los que incluyen Resident Evil 7 Control The Surge 2 O Grid Y en el futuro Se agregarán Los próximos juegos De Ubisoft Como Assassin's Creed Valhalla Far Cry 6 O Immortal Phoenix Rising Podremos jugar Con teclado y ratón O con nuestro mando Bluetooth O con su mando oficial Que se llama Luna Y se venderá Por 50 dólares Durante la fase De acceso anticipado A lo mejor Luego cuesta más Y por último Integrará una función En Twitch Pues como lo hace Amazon Y lo ha hecho Con Amazon Web Services Pues integrará Una función en Twitch Que comenzará Que permitirá Comenzar a jugar Desde un stream O sea Con esa que yo Que enseñé En su momento Stadia De estar viendo Vídeos en Youtube Pinchas y te pones A jugar Por lo mismo Pero en Twitch Pues porque es de Amazon ¿Qué os parecen Estos de momento Detalles Sin pruebas Técnicas a la vista Salvo Norteamérica Que tenemos De este Amazon Luna Que si lo integran Con Amazon Prime Pueden tener Un peso gordo O sea Yo creo que todo Va a depender De la integración Que tengas Con el ecosistema De Amazon Prime Me explico Que lo hagas funcionar bien Correcto Pero más allá de eso A mí el funcionar bien No me preocupa Y te voy a decir Por qué Pedro Porque Amazon Tiene la WS La Amazon Web Service Que básicamente Posee los servidores Por todo el mundo Repartido Y muchísimas De las gestiones Por no decir La gran mayoría De las que se gestiona A nivel global Las gestiona Amazon A través de sus redes Neurálgicas De sistemas Y demás De hecho Van a abrir Dentro de poco Van a abrir La Madrid Por cierto Si no están ya Casi terminada ¿Qué quiero decirte? ¿Cómo? Continúa Continúa Espera Lo que quiero decir Es que más allá de eso Yo lo que veo Funcionar bien va a funcionar Porque tiene todo esto A mí la clave está En si la gente Va a pagar Los seis pavos Me explico ¿Por qué funciona También Twitch? Y ahora mismo Nosotros estamos haciendo Un programa Que es el número 500 Porque tiene una integración Del carajo Hablando en plata Con todo lo que es Amazon Prime Que puedes dar la suscripción Que puedes apoyar A los streamers Hace que nosotros Podamos continuar Con Spog Maníaco Con Full HP Etcétera No están muy bien integrados Pues creo que Luna En gran parte Tendrá que ver Con esa integración Con Prime Gaming Que le han cambiado el nombre Acuérdate Sí, sí, sí Ahora se llama forma distinta Mira Nacho Google dijo E hizo presentaciones Increíbles Diciendo que iba a ser tremendo Solo les faltó decir Que estaba Skynet detrás Dirigiendo todo Y al final ¿En qué ha quedado Stadia? En agua con borraja Porque no es un servicio Que atraiga No es un servicio Que haya estado funcionando Muy bien No es un servicio Que esté captando la atención Obviamente ¿Va a ser un servicio A futuros? Sí Va a ser un servicio Cloud Gaming Va a ser algo excelente Pero va a ser algo En el largo plazo Ni siquiera Yo lo veo en el medio En esta década Veremos avances Veremos cosas Sí Que vamos a ver Todo lo que es Esta competencia Y desarrollo Tanto Google Stadia Amazon Luna Microsoft XS Cloud Sí Lo veremos Pero esto es para verlo De rejillo Por un lado Y dejarlo ahí Que se vaya cocinando Despacito a despacito Y ver en qué termina Pero de momento La gente que está ahora mismo Estamos en el PC Estamos en las consolas Todavía Cuando ya nos vayamos Acostumbrando a otras cosas Esto ya entrará Pero para mí Todavía queda tiempo Yo no estoy diciendo Que esto ahora mismo Este mal Sino que esto Digamos que es Testeo Prueba Testeo Prueba Error Fallo Y de aquí Vamos a ir sacando cosas Y para cuando termina La década Veremos servicios consolidados Y veremos quizás Una nueva generación De gente Que esté Ya empezando a acostumbrarse A esto Y ahí es cuando Este servicio Ya va a entrar mejor Yo es que esto De las nubes Sé que es Amazon Que está Stadia Por ahí Hay gente que dice Que le funciona perfecto Yo es que no lo he probado ¿Tú Parcrafeles de probar Estos servicios en la nube Y demás? ¿Le hace Stadia Xcloud de Microsoft O ahora Este próximo luna Cuando salga o qué? Normalmente no Yo prefiero que lo pruebe Otra gente Y que saque sus opciones Es una buena táctica Eso No lo digo porque Por ejemplo Al final en mi caso Si yo pruebo por ejemplo Mañana Servicio luna Pero en mi ciudad Resulta que hay una baja Una mala conexión Y dices tú Bueno a lo mejor Tengo una mala conexión ahora Pero no dentro de un año Pero ya como lo he probado Y me ha ido mal Pues igual en el futuro Pienso que es mal Y no me vuelvo a suscribir Por eso prefiero esperarme Para no cogerme una mala Impresión desde el principio Y una cosa Y un pequeño Apunto a lo que ha dicho Don Pedro Por un momento No sabéis Estaba hablando De servicios de Google Stadia O de la Google Glass ¿Google Glass? ¿Te acuerdas de aquello? Ah, sí Ah, es verdad Google es mucho De montar cosas Exactamente igual Que lo de Stadia Puede pasar Pero aquello fue un producto Muy adelantado a su tiempo Que yo creo que era En un futuro Lo veremos Pero obviamente ¿Qué necesitas? Necesitas ir acostumbrando A la gente A su uso Y hacerles ver Sus cualidades Eso es como A veces Otro ejemplo que pongo El pago por móvil El pago por móvil Ahora es súper popular Pero hace Cinco o seis años Que era No te voy a decir Una fricada Pero era Hace dos Las características La comodidad En centralizar todo Pues aquí lo mismo El juego en nube Lo veremos mejor Dentro de cinco Seis Diez años Y productos tipo Como el Google Glass Que era muy futurista Cyberpunk Pues lo mismo Lo podemos ver En un futuro Con otra generación Que sí Le saque un rendimiento Bueno Pues esto era Lo de Amazon Luna Se une Amazon A la lucha A la pelea A la batalla De las plataformas De juegos En la nube Juegos Ahí Pululando por ahí Stadia He dicho Antes Stadia He dicho El xCloud Y me dice El mejor es el de NVIDIA También es NVIDIA Por ahí pululando Y la gente muy contenta Vamos a pasar a la siguiente Que es Cuarentena Time Ya sabes Cuarentena Time Y además Ahora que se viene Quizá un segundo confinamiento Es esta sección En la que os traemos Juecitos Juecitos Gratuitos O demos chulas Para probarlas Desde casa Por ya que íbamos a estar en casa Pues quieras que no Juecitos gratuitos Vienen de perlas En este caso Os hemos traído Dos cositas Para hoy La primera es esta Ya puedes descargar Gratis Roller Coaster Ticun 3 Complete Edition En Epic Games Store Esta versión mejorada Del clásico De Roller Coaster Ticun Si no lo sabéis Es un juego de construcción De parque de atracciones Pues se lanzó El pasado jueves Se lanzó en Steam En Epic Games Store Y en Switch A 20 pavos Y lo que ha hecho Epic Es regalarlo Durante la primera semana Está gratis Podéis ir al mismo Epic Games Games Store Y hasta el próximo jueves Lo tenéis ahí Completamente gratuito ¿Ves? Esto es Esta forma de competir Si que me gusta De Epic Games ¿Vale? El juego sale Y sale en Steam Sale en Epic Games Store Y bueno Incluso ha salido Ya digo en Switch Y dice Epic Games Store En mi tienda Vas a salir gratis La primera semana Oye Esto me da una forma Perfecta de competir Que me digas Solo sales en mi tienda Durante 6 meses o un año A mi es no La exclusión Me toca al cojones Pero esto Fenomenal Si queréis probar este juego Roller Coaster Ticun 3 Está gratis Durante su primera semana De la venta En Epic Games Steam ¿Ok? Luego Lo otro que también tengo por aquí Es Left 4 Dead 2 El otro jueguecito De Cuarentena Time Ha recibido una actualización De contenidos Llamada The Last Stand Creada por la comunidad Con el beneficio de Valve Y se acaba de lanzar De forma gratuita Se descarga directamente Desde Steam E incluye Atención Incluye una animada de cosas Una campaña expandida 26 nuevos mapas Mejoras para el modo PvP Dos nuevas mutaciones Armas del Counter Strike Nuevas animaciones Diálogos Logros Mejoras para la interfaz Y correcciones técnicas Si tenéis el juego Vais a la misma Steam Y pum Os lo actualizáis Con esta actualización De la comunidad Ya digo Se llama The Last Stand Y os viciáis ahí Pues como hay que viciarse Al Left 4 Dead 2 A condiciones Y si no tenéis Pues utilicéis Nuestro link de referidos En Instagram Y lo pilláis Que costará Uno o un pavo O pavo y medio Y a jugar como campeones Estos son los dos jueguecitos De Cuarentena Time ¿Ok? No me entero yo Que no tenéis jueguecitos Por jugar Y ahora vamos a pasar A lo siguiente Que es esta noticia De última hora Aquí está Pokémon Espada Y Escudo Como le decimos aquí cariñosamente Cuchillo y Cuchara Ponen fecha A su nuevo Direct Con información De sus nuevos contenidos Si Mañana martes 29 de septiembre A las 15 de la hora Española Se emitirá Un nuevo Pokémon Direct No sabemos la duración No sabemos el contenido Pero como han mencionado Las expansiones De Cuchillo y Cuchara Lo más plausible Es que hablen Pues de la próxima expansión Las Nieves de la Corona Cuyo lanzamiento Está previsto Para el 30 de noviembre Así que tiene pinta De que mañana Veamos en Pokémon Direct Más información De esta expansión Ya era hora ¿no? ¿Cuánto tiempo Sino hablar de los Pokémones? ¿O qué gente? ¿Qué os parece? Ah va Yo tocaba ¿Alguno por ahí? Poco interés En los Pokémones Veo yo Hombre yo tengo interés Ya que anuncio Una vez un remake Un remake El Pokémon de este año Tiene las texturas De los árboles De Nintendo 64 Y le pides un remake Sí Dos Dos remakes Por eso sigo soñando Dos Sigue soñando Dice Hugo Let's go Yo tengo muchas ganas ¿Sí? Tienes ganas De la segunda expansión De Cuchillo y Cuchara Pues mañana a las 3 Pum Yo lo que haré Será Pues me la tendré que ver A los Pokémones Pululando por ahí Con texturas de la PS2 Y os explicaré Os resumiré El Pokémon Direct Como si ¿Ok? Joder Joder Bueno Vamos a pasar a la siguiente noticia Ojo eh Esto ya lo Ya lo mencionamos En el último programa Pero Es que poca broma eh Doom Eternal Confirma su llegada A Xbox Game Pass Primer fruto De la relación De Xbox y Bethesda Sí El primer fruto De la compra de Bethesda Por parte de Microsoft Es La inclusión de Doom Eternal En el Xbox Game Pass A partir de este jueves 1 de octubre Es decir Este jueves El Doom Eternal Pum En el Xbox Game Pass Este El Doom Eternal No es el Doom de 2016 Es el que salió Este 20 de marzo Pues ya lo tenéis Ya lo vais a tener El que salió hace medio año Vaya Sí Y ahora vais a tener El que salió El Game Pass Es acojonante Es una pasada O sea La primera de muchas ¿No? Que supongo que tendremos Entre Microsoft Y Y Bethesda ¿No? Que de hecho también Han sacado descuentos En The Elder Scroll Online Creo que era Y más cosillas A ver Os digo una cosa Me parece Totalmente lógico También ¿No? O sea Si al final Te has gastado 7500 millones de dólares Si tú no metes Cositas Sí, sí Claro Ahí Si tú no metes Ya cositas Para jugar A Doom Eternal Y la demás cosa Me parece Que estaría tirando eso Que por cierto Micael Antes Hablando de lo de Amazon AWS He dicho que estaba en Madrid No en Madrid estaba Lo que había antes Una especie de servicio ¿No? Pero donde se abre nuevo Es en Aragón ¿Vale? Que me lo ha dicho Uno de los usuarios Y es verdad Sí, ya lo he visto Teruel existe Teruel existe Teruel existe Exacto Pues Se abre Se abre en Aragón ¿Vale? Que yo Me he confundido Porque sabía que en Madrid Había algo No, pero Donde se abre es en Aragón Y en Madrid Había algo Pero muy Nada No era lo importante Tocho Por decirlo de alguna manera Pues ahí está Doom Eternal Este jueves Si no lo habéis jugado Y tenéis Equipo Game Pass Pues a jugarlo Con unos campeones Os recuerdo que La primera expansión De Doom Eternal Llega este 20 de octubre Se llama The Ancient Guns Y no necesitará El juego base Ya veremos cuánto tarda Meterlo en Equipo Game Pass En Microsoft Lo tienes en noviembre Hostia De salida con las consolas ¿Tú crees? Pues Nacho Nos No sería Junto con la salida De las nuevas consolas No estaría mal De que la anunciaras ¿Cómo lo verías? Porque yo lo vería muy bien Yo de hecho Eso Para la nueva consola A la siguiente semana Anunciamos Para diciembre Tenéis Eso Yo de hecho Te voy a decir una cosa Yo esperaba Este Doom Eternal Cuando se filtró Bueno Se filtró Microsoft hizo La broma esta Del contraste Con Photoshop Y demás Yo esperaba Y esto No es ninguna broma Yo esperaba Que esto saliera Para salida De Xbox Series X O sea Que cuando llegara noviembre De repente Te dijeran Aquí tienes todo ¿Vale? Aquí tienes De repente 20 juegos de Bethesda Disfrútalo Juegalo De salida Como Un poco diciéndote Vale No vamos a tener Juegos grandes De salida Para la nueva generación Pero al menos Te vamos a meter En el Game Pass ¿No? Los 60 títulos Del EA Play 20 o 30 de Bethesda Y de repente En el Game Pass Te vamos a meter 100 juegos nuevos ¿No? Y sin embargo Fíjate Se ha adelantado Así que obviamente Yo doy por hecho Que con la salida De Series X Y Series S Llegarán más cositas A Game Pass Pues ahí está Esto es lo de Lo de Doom Eternal Joder Como le está sacando Provecho ya Es acojonante Y bueno Ya tenemos que ir A la última noticia Del día Y la última noticia Del día Precisamente Tiene que ver Con Bethesda Y con Microsoft Aquí la podéis ver Sin que te dieras cuenta Bethesda reiniciaba Tu Xbox Durante algunas pantallas De carga De Morrowind Sí Resulta que En una entrevista Que hace El periodista Larry Larry Hrib Conocido como Mayor Nelson Es una entrevista Que hace Pues Con respecto a La compra de Bethesda Por parte de Microsoft Y están Tito Phil Tito Todd Todd Howard Y Pete Hines El vicepresidente De Bethesda Y precisamente Están charlando Y tal Y llega un momento En el que dice 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 El Todd Tito Todd Dice que Tenían que lidiar Con la baja memoria De la Xbox original Y que ellos lo que hacían Era reiniciaban La consola Sin que el jugador Se diera cuenta En las pantallas De carga Dice Tito Todd La Xbox Nos enseñó Grandes trucos Mi truco favorito En Morrowind Es que Si empiezas A quedarte Falto de memoria Puedes Reiniciar La Xbox Original Y el usuario No se da cuenta De ello Puedes Por ejemplo Lanzar algo En pantalla Cuando Morrowind Hacía las cargas A veces Tenías una carga Que duraba mucho Pues eso Éramos nosotros Reiniciándote La Xbox ¿Qué le haces? Bueno Pero es una solución Bueno A ver Cuanto menos Original A ver Yo te voy a decir Una cosa De toda la vida De Dios Fuera broma Siempre ha habido Las triquiñuelas Para Es decir Por ejemplo En las generaciones Actuales Para no meterte En los tiempos De cargas Habituales Lo que te hacían Era meterte Por pasillos Súper estrechos ¿No? Para que Mientras que el personaje Iba por esos pasillos Estrechos Tú lo que hicieras Básicamente Era que fuera cargando La otra partida ¿No? O sea Por ejemplo Tengo dos jugos Ves a Kratos De repente Metiéndose por un pasillo Angosto ¿No? Pegando el culo A la pared Para pasar con una treu Y tú dices Eres Kratos Si quieres Revientas la pared A cabezazos Hijo de puta ¿Sabes? O sea Y tú dices No voy a pasar Así por el huequecito Estrecho Y claro Es el truco Para el tiempo de carga Igual que los ascensores Igual que muchas cosas Y aquí me parece Muy original Que sin tú darte cuenta Las Xbox Original ¿No? Para que las cargas Fueran antes Aquí precisamente En ese fragmento En el que lo dice Dice Si te queda el bajo de memoria No, no, tal cual Tal cual Es así O sea Son los truquitos Mira las relaciones Pete Hines Es el de abajo a la izquierda El periodista Es arriba a la izquierda Y bueno Tito Fino Hace falta que lo consigue Se mueren de la mesa Se mueren de la risa Es acojonante De hecho los juegos de Bethesda Son famosos En speedrunners Y demás Porque las barreras Para no salirte del mapa Están del lado De la pared del jugador Si tú sales del mapa No hay una barrera Que te impida entrar La pared solo funciona De dentro hacia afuera Si tú te sales del mapa Y luego puedes volver a entrar Porque para ahorrar recursos La protección De que no te salgas De la pared No atravieses la pared Solo está por el lado Del jugador Entonces ahí hay unas movidas De hecho con juegos de Bethesda Se ocurre mucho De que se salen del mapa Y empiezan a pulular por ahí Y vuelven a entrar Cuando les salen los cojones Cuando ya han pasado la zona O lo que sea Son esos truquillos Que menciona Nacho Pero ahí está Dice que nada Que te reiniciaban La puta Xbox Que puto crack Y los otros se mueren De la risa Claro Se mueren de la risa Tienen más billetes Los cabrones Que la mentira Que pelazo tiene todo Howard Si, si Que peluca El guaperas Es un guaperas No llega Koji Man Pero guaperas Bueno pues Como se nota Que el crunch No lo hacía él Si no yo sería calo Bueno Hasta aquí El FullHP por hoy La pregunta del día Ok La pregunta del día Que vamos a hacer Está centrada en Pues las notas Y los análisis De Mafia Definitive Edition Que os parece Esta discrepancia Entre los jugadores Súper contentos He visto estos temas Súper contentos Y luego los analistas Poniéndole notas De 10, 12 15 puntos Más bajas Que lo que luego Le da a los usuarios Es decir ¿Quién os parece Que tiene razón aquí? Los usuarios O os parece Que en lugar De los analistas Os parece que los analistas Les buscan 3 pies al gato O los usuarios Se contentan Con qué chorrada Lo que sea ¿Vale? Lo que me podéis decir En comentarios Sabéis que nosotros Los leemos todos Esa es la pregunta del día Y hoy me han acompañado Arrobita Nechomol Un placer Estar otro Otro día más Por aquí A casi las mil personas Que hemos tenido Escuchándonos Que mañana Tocan más Walls ¿No? Con Yute Así que Seguimos por aquí En horario Vamos a Vamos a intentar Mantener esto A las 16 y 30 Volvemos Pero dependemos Exclusivamente De que si es día de Walls Nosotros vamos Después de Espor Manero Cuando acaban ellos Vamos nosotros Claro, claro Exacto A ver si seguimos aquí Obviamente con la misma hora Que ya sabemos Que va a haber un mes Un poco extraño Pero que oye Que nos esperéis por aquí Que FullHP va a haber Sí o sí Por cierto A todos los suscriptores De manual Envío esta noche El correo ¿Vale? Que sé que aquí hay mucha gente Suscrita de manual Envío ahora luego El correo Para poder Comprar la reimpresión Del número uno ¿Vale? A todos los que os suscribisteis Que lo envío en un ratito O sea Cuando digo esta noche De hecho voy a ser ya En cuanto salga de FullHP Os mando el correo Para que podáis pillar el número uno Ya está Eso ¿Qué tal van los envíos? ¿Van diligentes? ¿O sigue la cosa jodida? No, no Bien, bien, bien Muy bien O sea Parece que ya Si le metas una estampita Dentro del sobre No se pierde, ¿no? No Ya parece que el coronavirus Afecta un poco Un poco menos A los servicios postales Pero bueno Pedro No cantes victoria todavía Que yo de esto no me fío Bueno, bueno, bueno Bueno Ya veis Ya habéis oído Arroyita Nacho Moro Otro que me ha acompañado Es Arroyita Don Pedro S A daros las gracias Y bueno Pues a comenzar la semana Bien fuertes Y el otro que os ha pasado por aquí Es nuestro Nuestro Patreon Uno de nuestros buenísimos Patreon El Patreon del lunes Arroyita Parcraf Un placer como siempre Otro lunes más por aquí Un placer el lunes Claro Un placer El lunes es un placer Exacto Anda, vete a tomar por saco Me tienes hasta el tuétalo Parcraf Con tu buen rollo de lunes Y nada Yo soy Arroba Jimmicael Dos Ks y dos Ks Seguidnos en Twitter Que tenemos Twitter Y ahora vamos a hacer un premio Pero al resto Nos vemos mañana ¿Cuándo? Pues mañana y mundial Mañana quedan mundiales O sea, mañana es fiesta ¿No? Mañana y pasado Y volvemos jueves No, no, no lo sé No lo sé Ya sabéis que esto Tengo que ver el radio de Ayuste Mañana volvemos ¿Cuándo? Pues de 17, 15 a 17, 30 Más o menos Hacedos la idea Vale, sección premium El resto Nos vemos mañana Hasta mañana Cojimán 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 Cojimán